Si me llorando, no te voy llorar, si me llorando, no te voy llorar, si me llorando, no te voy llorar, 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 no Entregué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad, de mi corazón. Entregué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad, de mi corazón. ¡Ay, sí! ¡Un saludo a la señora! Si me llorando, no me gustan con el lloro, si me tengo gancha, no me gustan con el trono. Solo tú eres el culpable, culpable de tu corazón. Si me ven llorando, no me gustan con el lloro, si me ven con la ley, no me gustan con el trono. Solo tú eres el culpable, culpable de tu corazón. Entregué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad, de mi corazón. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad, de mi corazón. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad, de mi corazón. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad. Desdegué lo más bello de mí, que amé con la ley, pero tú te lloré de la vida, sin piedad.